Toto presenta, es conciencia, tú, llega a Ginoteca, este sábado, seis de abril, con el mega concierto de Mailabox. Mailabox, con todo su éxito, con la fiesta más encendida del verano, invitado especial, DJ Chiqui, promociones de ronets y cerveza, lugar, conceptos, discoteca, cover, cien Córdoba, hora, ocho de la noche, patrocinan, canal siete, radio, estereo, family, hotel, cuba, chavas, pizza, artista, invitado, Joshua, aguilera. Hey, ¿qué tal amigos de Ginoteca? Nosotros somos Mailabox. En el blog, yo la vi bailando, en el blog.